Hola a todos, quiero compartir con ustedes algunas de las compras de este catálogo 2017-2018 de Stampin' Up. Son algunas de las cosas que pude adquirir ahora en el lanzamiento del 1 de junio de este catálogo. Este catálogo está muy padre, trae un poquito de todo para todos los gustos, para personas que les gustan las manualidades y que ya tienen mucho tiempo de hacerlas, o que son principiantes, trae un poquito de todo. Este catálogo creo que trae cosas diferentes a los anteriores, trae lo que es un planner o una agenda. Esta agenda está muy bonita para ahorita que está de moda estar planificando todo en los eventos en tu vida. Trae para manualidades en tercera dimensión, trae para tarjetas, trae de todo. Pero bueno, déjenme compartir lo que yo adquirí en esta ocasión. Primero son los mini Stampin' Dimensionals. Estos son los adhesivos con foam que te dan dimensión a tus tarjetas. Y estos son pequeñitos. Entonces están muy bien para poder poner en los proyectos más pequeños. Hay ocasiones que estamos cortando los Dimensionals que están un poquito más grandes. Miren, déjenme les pongo aquí la comparación. Espero hice. Vean. Este es el de tamaño regular. Y estos son los pequeñitos. Y aquí están los dos. Estos son los que sacaron en este nuevo catálogo. Y estos son los que ya tienen más tiempo. Y pues bueno, son siempre útiles y siempre hay que tener para cualquier proyecto. Otro de los sellos que yo obtuve y que me encantó desde que lo vi en el catálogo fue este de los cerditos. This Little Piggy se llama. Y pues bueno, ese es un... He visto hay proyectos que han hecho muy 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 bonitos con estos cerditos. Otro y este fue... Hay un video de Stampin' Up que está padrísimo porque estos sellos se llama You Move Me. Esto se pone dos veces en diferentes colores. Este, este. Así. Y cuando sacas la imagen o la mueves pareciera que están volando las mariposas o este pajarito. Este, si lo compras junto con los dyes, te ahorras el 10%. Y entonces esto lo que hace son las rendijitas y esto se ve como si se fuera moviendo. Pues pasaría un video para compartir este. Otro de los que compré, estos fueron de los que adquirí y se llama Pike Ride. Igual, este es el sello. Todo esto se puede sellar aparte con diferentes colores para que tengas diferentes dimensiones. Y también puedes cortar estas figuras, la bicicleta, el perrito, este... Las manzanas, todo, todo se puede cortar por separado. Este está muy bonito también. Otro de los que tengo acá es el de Happy Birthday Gorgeous. Este es el sello. Y trae este dye de Happy Birthday. Este también está... Está padre para... Siempre necesitamos alguna tarjetita de cumpleaños. Entonces, este es un set muy bueno para tener. Esta es una cajita en tercera dimensión. Este es lo que corta. Este es un papel designer paper que ya está retirado, pero estaba haciendo la prueba con ellos. Y este es el dye que hace esa cajita. Y este es el sello. Este también trae todas estas figuritas. Este está muy bonito. Está muy bien para hacer recuerditos o entregar tarjetitas también. Muy padre. Y este es el que... Bueno, en realidad todos me gustaron, ¿verdad? Este es de Coffee Café. Esto es del tema de café. Aquí trae los diferentes sellos. Y estos son los dyes que trae. Igual, si los compran juntos, se ahorran el 10% cuando lo adquieren en conjunto. Otro de los artículos que encuentras en este catálogo que es nuevo para Stampin' Up. Es esta embossing face de esta pasta. Esta le da dimensiones a estos... Masco o mascarillas o no sé cuál será el nombre correcto para esto. Estos son los que trae. Esta pasta se la pones encima y te da esa figura. Esta como si fuera de ladrillos. Esta está muy bonita de unas nubecitas. Esto de unos rombitos. Todo esto es la dimensión que le puedes dar al fondo de tus tarjetas con estos dos. Lo otro que tenemos, rápidamente, para no dar tan extenso, es este papel de 6x6. Es el Color Theory. Son de colores de este año. Estos son los que vienen. Y este otro yo lo saqué de la bolsa porque... Para que no se pierdan. Este es donde yo utilicé también estas hojitas. Pero son todos estos los que vienen de textura como de madera. Y este se llama Wood Textures. Este... Y otro de los papeles que vienen con el set del café es este. Este también lo puedes adquirir. Y trae todos estos diferentes diseños relacionados con el café. Bueno, esto es lo que podemos adquirir. Bueno, algunas de las cosas que podemos adquirir. Vienen muchísimas más cosas muy bonitas de este catálogo. Espero que les hayan gustado las compras y que puedan entrar a mi página, a mi tienda para adquirir cualquiera de estas. O preguntarme cualquier duda que tengan, cualquier ayuda que necesiten. Espero les haya gustado y estamos en contacto. Gracias, bye.